Nos hemos visto como pueblo palestino obligados a defendernos ante ese ataque bárbaro del Estado fascista sionista de Israel. Hemos visto este ataque apoyado por la Unión Europea, apoyado por Estados Unidos, apoyado por todas esas fuerzas que no quieren nada de bien para los pueblos. Nos hemos visto en una situación de aniquilamiento. Nos hemos visto en una situación de exterminio. Y no estoy exagerando lo que estoy diciendo. Y se ve y se puede dar muchos datos sobre lo que pasó en Gaza esos días, durante esos 50 días, recibiendo ataques, recibiendo bombardeos. Pero Israel es incapaz de llevar a solo ese ataque sin la complicidad de Estados Unidos, de Naciones Unidas, encabezada por el mercenario Ban Ki-moon. La gente salió a la calle pidiendo apoyo no solamente al pueblo palestino, sino a la resistencia del pueblo palestino. Porque decía la gente, lo único que es capaz de defender al pueblo es la resistencia. Y eso es verdad. Lo único que ha puesto firme a Israel y a sus aliados es la resistencia popular palestina. Esta es la realidad. Y nosotros estamos orgullosos de esta resistencia, porque sin resistencia no hay dignidad. Y esta es la realidad. Y también hay que mencionar muy importante a los hermanos, países hermanos. No me refiero a los países árabes. Me refiero a Bolivia en condenar y la expulsión del embajador israelí. Saludamos al pueblo de Bolivia por ese gesto. Y a 13 países de Latinoamérica que han condenado. Hay parlamentos, hay senados dentro de América Latina. Han pedido la expulsión de los embajadores y romper las relaciones con ese Estado criminal de Israel. Es una realidad. Y eso lo hemos visto. Pero también nos acordamos que Cuba fue el pionero en romper relaciones con Israel en 1963. Y siguió ese camino el comandante Hugo Chávez. Es decir, América Latina está con los pueblos palestinos como todos los pueblos. Pero esta dignidad de esos países, esto es un gran apoyo para nuestra lucha. Pero cuando hablamos de Palestina, tenemos que hablar de sufrimiento total en todas partes. Jamás hemos tenido un día de tranquilidad. Desde el 48, mi pueblo ha sufrido matanzas en muertes durante la creación de ese Estado criminal. Cuando se crea ese Estado criminal, lo que hacen las bandas terroristas y soyaunistas, la destrucción de 520 aldeas en pueblos. Decenas de matanzas, 48, 56. Pero también mi pueblo está en el matadero, como ahora está en Gaza. Pero matadero en Líbano, en los campamentos rojeados. Mi pueblo ahora está en el matadero, los rojeados en Siria. Ha sufrido 20.000 asesinatos en Jordania. Es decir, ¿qué le pasa a este pueblo? Y luego hablan, es que Israel tiene el derecho a defenderse. Pero el pueblo palestino tiene el derecho a defenderse. Un criminal sí tiene el derecho a defenderse. El terrorismo sí tiene el derecho a defenderse. Pero ¿desde cuándo se puede defender al terrorismo? Es que es una falacia lo que están vendiendo aquí en Europa o a nivel mundial. El capitalismo está sufriendo una crisis estructural total. Por eso tenemos a las guerras. Por eso tenemos esta barbarie. Además es bárbaro desde siempre. Pero también hay una crisis social, crisis económica, política. Yo diría hasta moral. Cada día más miseria, cada día más hambre, cada día hay más muertes. Cada día hay más encarcelados, cada día hay más represión. Cada día arrancan más olivos. Cada día la vida imposible para nuestra gente. Y cada día hay más humillación en los puestos de control. El Gaza todos sabemos que es el mayor campo de concentración que hay hoy día. El mayor campo de concentración. No se puede imaginar cómo pueden mal vivir un millón ochocientas mil personas en esta franja. Cómo pueden vivir un millón ochocientas mil personas. Y Gaza hoy día es una zona de paro, es una zona de hambre, es una zona sin electricidad, es una zona sin agua, una zona destruida, los cultivos destruidos. Se puede hablar de barbaridades, barbaridades y barbaridades que hay hoy día en Gaza. Lo que pasó en Gaza no es una guerra. Porque para haber guerra tiene que haber ejércitos. Nosotros no tenemos ejércitos. Pero también tenemos el orgullo de tener una armada popular. Ese drama hemos visto que han muerto casi dos mil doscientas personas en Gaza, asesinadas. Y casi doce mil heridos. Y la mayoría absoluta, el veinticinco por cien, son civiles. Y más de la mitad son niños y mayores. Vamos a llamarlo así. Es decir, una salvajada. Una salvajada le queda basado. La juventud nuestra es mucho más radical que nosotros. También eso lo tenemos muy claro. Queremos una normatización justa. Y las negociaciones justas, ¿cómo se hacen? Al estilo vietnamita. Luchando y negociando. No va a haber otra solución. Y eso lo tenemos muy claro en ese sentido. Es el único camino. Podéis destruir nuestras casas. Podéis destruir nuestros árboles. Podéis destruir nuestras escuelas. Podéis destruir nuestras piedras. Pero hay una cosa que no podéis destruir. Es nuestro espíritu de lucha. Lucharemos por una Palestina laica, democrática y brusista del agua al agua. Es decir, del río Jordán hasta el Mediterráneo. Y no vamos a renunciar ni a un palmo. Ni a un palmo de nuestra tierra. Que lo tengan muy claro todos los imperialistas. Gracias. 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 Gracias.